Bienvenidos queridos amigos, hoy es martes 12 de noviembre del año 2019 y estamos aquí en Catoliclic, el informativo de la diócesis de Granada en Colombia y estos son los últimos acontecimientos más importantes de nuestra diócesis en estos últimos días. Con gran alegría se celebró la asamblea diosesana 2019, donde el obispo de la diócesis de Granada en Colombia, Monseñor José Figueroa, los sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos comprometidos acudieron a la cita que se dio en la casa San José. Un grupo de más de 120 personas se dieron cita en la casa de encuentro San José para evaluar el trabajo de evangelización realizado en el transcurso del año, para programar las acciones pastorales del año 2020 y también para recibir la formación sobre la actualización del proceso de evangelización de iglesia particular, también llamado PEIP. Con representación de todas las parroquias y todas las comisiones de las distintas pastorales diócesanas, se logró realizar el trabajo preparado por la vicaría de pastoral en cabeza del padre Florentino Copete y con la presencia del padre Pedro que hizo el acompañamiento desde el CEDAC. Quedaron listas las metas diosesana para el año 2020, así como las metas de cada pastoral y programar las tareas del nuevo año. En un ambiente alegre de comunión y oración, los participantes pudieron terminar satisfactoriamente todo lo que estaba previsto. En este mes de noviembre varios de nuestros sacerdotes han estado de festejos. Aquí les recordamos quienes han celebrado sus cumpleaños. Celebraron sus cumpleaños por estos días varios sacerdotes, entre ellos el padre Luis Alfonso Gómez, el 2 de noviembre, y el martes 5 estuvo de cumpleaños el padre Kenry Arias, párroco de San Benito en La Macarena. También celebró su vida el padre Gustavo José Aguas, vicario parroquial en la parroquia San Antonio de Padua, en Fuente de Oro. El mismo miércoles cumplió años el padre Freddy Felizola, párroco en el municipio del Castillo, parroquia de Nuestra Señora de Carmen. Lo mismo que celebró su vida el diácono Andrés Tavares, que se encuentra en el seminario en el municipio de Restrepo. Además nos alegramos con el cumpleaños del padre Raúl Rojas, que este lunes 11 estuvo celebrando su vida. Al mismo tiempo que celebramos en toda nuestra diócesis el aniversario número 3 de la ordenación presbiteral del padre Vicente Villamil Hoyos y el padre José Miguel Morel. Nos alegramos con todos los sacerdotes que por gracia de Dios siguen celebrando su vida y pedimos al Todopoderoso les conceda abundante salud, sabiduría y disponibilidad para poder seguir realizando la obra que él mismo ha iniciado en ellos. Les contamos que el 30 de noviembre la ciudad de Granada tendrá la dicha de recibir a los peregrinos de las más de 30 parroquias de la diócesis de Granada que vendrán a darse cita en la peregrinación 2019. Aprovechando la ocasión de la asamblea diocesana, la pastoral de medios de comunicación realizó la grabación del vídeo oficial de invitación a la gran peregrinación 2019 y aquí les presentamos el resultado. Cada año nuestra diócesis de Granada clausura el año litúrgico con una peregrinación y con ella agradecemos a Dios por el trabajo pastoral realizado. Este año 2019 la peregrinación será en Granada, Meta en las instalaciones de la Villa Olímpica. Todas las parroquias con todos sus peregrinos están convocados para una masiva participación. Tendremos un gran momento de alabanza y adoración con Jesús sacramentado. Habrá una gran jornada de confesión donde todos los sacerdotes de nuestra diócesis nos ayudarán a reconciliarnos con Dios. Tendremos un conferencista invitado que nos hablará de la misión de la familia. Celebraremos juntos la Santa Eucaristía y recibiremos una bendición especial. Así que te invitamos, ven con tu familia, inscríbete en tu parroquia. Celebra con nosotros la gran peregrinación diosesana el sábado 30 de noviembre en la Villa Olímpica de Granada desde las 8 de la mañana. La diócesis de Granada los invita. ¡Los esperamos! El obispo de la diócesis de Granada en Colombia, Monseñor José Figueroa Gómez, celebró por estos días el aniversario número 17 de su ordenación episcopal, al mismo tiempo que celebró 17 años de estadía en esta diócesis de Granada en Colombia. El 7 de agosto del año 2002, el Papa Juan Pablo II nombró como segundo obispo de Granada a Monseñor José Figueroa, que hasta ese entonces era sacerdote de la diócesis de Barrancamermeja en Santander. Y el 12 de octubre de ese mismo año fue consagrado como obispo para que el 2 de noviembre llegara a la ciudad de Granada a posesionarse como pastor de esta diócesis. Ya hace 17 años de este maravilloso momento y por esta razón los sacerdotes religiosos y laicos en un sencillo brindis agradecieron a Dios por la vida y el ministerio de Monseñor José y entre aplausos y alegrías y oraciones felicitamos al maestro y pastor de la diócesis de Granada en Colombia por sus 17 años de episcopado y pastoreo en esta región que el Señor le encomendó. Agradecemos a Monseñor José por su cercanía, sencillez y su constancia para guiar esta porción del Pueblo de Dios ubicada en la región del Llano Colombiano. Y esto es todo por hoy aquí en el informativo Católiclic. Los esperamos para que en nuestras redes podamos seguir informando sobre los acontecimientos de la iglesia ubicada en la región del Ariari, diócesis de Granada en Colombia.